El tema Ucrania, pero visto desde otra óptica, en el caso del presidente Alexander Kashchenko de Bielorrusia, estamos en etapa, según él, o nos preguntamos si estamos en etapa para iniciar negociaciones, algunos hablan de punto muerto en el frente, los rusos no han parado de avanzar, lentamente, pero han seguido avanzando. ¿Hay probabilidad de uso de armas nucleares? ¿Qué podría pasar si se desatara lo que algunos llaman el armagedón? Bien, Lukashchenko dijo que había un punto muerto en la línea del frente ucraniano y que las condiciones estaban dadas para iniciar conversaciones de paz. Lukashchenko dijo que los textos preliminares discutidos entre funcionarios rusos y ucranianos en Turquía en las primeras semanas de la guerra, podrían servir como punto de partida para las negociaciones. Recuerden que a dos meses del conflicto se había llegado casi a un acuerdo hasta que apareció Boris Johnson y le dijo a Zelensky, siga, siga, nosotros los vamos a apoyar. Y hasta ahora mueren ucranianos y rusos, nada más. Y va a haber una reunión ahora en Suiza, en junio, 15 y 16 de junio, si mal no recuerdo, pero no invitaron a Rusia. ¿Cómo se va a llegar a una negociación de paz si no ponen a las dos partes a discutir? Y por otra parte, Lukashchenko dijo que podría haber un apocalipsis, no dijo Armagedón, pero dijo apocalipsis, que más o menos lo mismo, si Rusia usara armas nucleares en represalia por las acciones occidentales. La propia Rusia ha advertido repetidamente que el apoyo de Occidente a Ucrania la está poniendo en una confrontación directa y podría conducir a un conflicto nuclear. ¡Gracias!